Cuando el presidente Luis Lacalle Pou se acerca a la mitad de su mandato, está enfrentando a una oposición cada vez más dura en sus cuestionamientos. Desde el Frente Amplio, varios dirigentes aseguran que la política económica del gobierno fracasó a la hora de amortiguar los impactos sociales de la pandemia y la escalada inflacionaria que se aceleró a partir de la guerra en Ucrania. El mismo diagnóstico hacen sobre la gestión del Ministerio del Interior ante el alza de los homicidios que se ha dado en los primeros meses del año. El discurso de Fernando Pereira en la entrevista de la semana pasada acá en Perspectiva fue muy claro en ese sentido. La agenda del oficialismo incluye próximamente el desafío de la Ley de Rendición de Cuentas, una instancia en la que también se avizora una discusión fuerte con la coalición de izquierdas respecto al margen del gasto que existe para reforzar algunas políticas sociales. Y paralelamente se debe redactar el proyecto de reforma de la seguridad social, un asunto que ya ha provocado varios roces políticos. ¿Cómo se posiciona la coalición multicolor en este momento tan particular? De esos que vamos a conversar en los próximos minutos con el senador Jorge Gandini, líder del sector por la patria en el Partido Nacional. Senador Gandini, buen día, gracias por visitarnos. Buenos días, un gusto estar esta mañana acá con ustedes. Hacía tiempo no venía aquí presencial por la radio. Es cierto, pasaron épocas de mucho teléfono, de mucho zoom, ¿no? Sí, así es, así es. Una alegría poder salir y volver a las radios. Hoy no es el mejor día para salir. Está fresquito para los lindos mañanos. Senador Gandini, hace dos semanas, durante una reunión con la bancada de la coalición de gobierno, el presidente de la calle Pau planteó, citando a Sanguinetti, que el oficialismo debe recuperar el centro del ring para dejar de estar contra las cuerdas. ¿Usted coincide con ese diagnóstico? Coincido en que después del referéndum, el Frente Amplio y el PINCHNT, ya en un nuevo dato de la política uruguaya, ¿no? Siempre sabíamos que el PINCHNT tenía una cercanía ideológica con el Frente Amplio. Ahora, en el referéndum lo vimos haciendo campaña política electoral. Yo nunca lo había visto haciendo campaña política. La que sostuvo electoralmente el referéndum fue la central de trabajadores, no el partido político Frente Amplio. Y eso genera un cambio cualitativo muy importante. Ponen énfasis e inciden en la agenda de la interna del Frente Amplio y lo condicionan muchísimo. Y después del referéndum uno vio cómo el Frente Amplio sacó la conclusión que por la movilización y el conflicto, esas dos estrategias, se puede empujar al gobierno, más allá del ámbito institucional. El Frente Amplio no tiene las mayorías en el Parlamento, que son las mayorías o las instituciones formales del país, pero puede desde la movilización y el conflicto condicionar al gobierno. Y después del referéndum, que no le fue favorable, pero donde votaron bien, da la impresión que van por ese camino tratando de marcar la agenda a través de la movilización y el conflicto y con un presidente del Frente Amplio, que es más, un dirigente sindical ahora de lo que lo era antes. Y bueno, condicionan y cambian el tono, ¿no? En aquella reunión en la residencia de la Avenida Suárez, la calle Pau comentó que a pesar del triunfo de la papeleta celeste en el referéndum, a pesar de que quedó la LUC, quedaron vigentes los artículos cuestionados de la LUC, la imagen que terminó plasmándose fue que el oficialismo perdió. ¿Usted se quedó con esa misma sensación? Yo me quedé con la sensación de que, por nuestra forma de ser, no tomamos el resultado como una victoria, no lo festejamos como una victoria, ni le pasamos por arriba a nadie. Tratamos de inmediatamente sellar el espíritu nacional. Y decir, damos vuelta a la página, seguimos para adelante. Lo que pasa es que, claro, el resultado había sido ajustado. Obviamente los artículos quedaron, pero tampoco por un margen enorme, ¿no? Está bien, ajustado o no, así funciona el sistema. La noche que nos ganó Tabarabás, que por el 50.03 en el 2004, ganó, punto. Ya está, ganó y ganó, y gobernó, y tuvo sus mayorías, y el resultado es el resultado. Pero creo que con la intención de no abrir grietas, el gobierno tomó el camino, ponderado, razonable, de tratar de recomponer inmediatamente, más allá de decir, dimos vuelta a la página, ya está, ahora vamos por otros temas. Mientras que desde la oposición y el PINCHNT, los discursos fueron exactamente al revés. Tres días después hubo un acto donde el presidente de la Federación ANCAP, del sindicato de ANCAP, que fueron los que empezaron con la recolección de firmas, dijo, y ahora vamos a resistir la reforma de la seguridad social. Todavía no había, no hay ahora, no había en aquel momento, ni proyecto, ni anteproyecto, y la convocatoria ya era resistir. Y uno de los tres, de las tres consignas del primero de mayo, fue contra la reforma de la seguridad social. Es decir, eligen temas que más allá de su contenido, le complica la vida al gobierno. Y a partir de ahí, empiezan a generar una movilización al respecto. ¿El gobierno está demasiado volcado a la defensiva, entonces? No, el gobierno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Está muy ocupado en administrar la realidad, que es el peor enemigo siempre de cualquier gobierno. Y a nosotros nos ha tocado compleja. Pero también es verdad que en la semiótica, es decir, en el manejo mediático de las cosas, el gobierno tiene que recuperar el centro del RIN, tiene que recuperar, ser dueño de la agenda, y no dejar que la agenda se la marquen siempre del otro lado. Y algo de eso ha habido en estas últimas semanas. Tenemos que defender al gobierno porque del otro lado se lo cuestiona, y eso te coloca en la defensiva. Hay que pasar a la ofensiva proponiendo más cambios. ¿Fue un descuido? ¿Cómo lo califica usted? No, fue, yo qué sé, fue el resultado de dos posicionamientos. A nosotros nos importa mucho el país y estamos parados en eso. El Frente Amplio está pensando en la próxima elección. Y bueno, se para ahí. Y su tarea es complicársela al gobierno. Desde el Frente Amplio y desde el PINCT, ¿no? El presidente de la calle POU se muestra muy activo, hace declaraciones permanentemente. Es más, hay quienes piensan que tiene una presencia mediática excesiva. O sea, ahí tenemos a alguien del gobierno empujando. El presidente es el principal generador de hechos políticos, ¿no? ¿Le faltan espadas al presidente en la coalición de gobierno? Capaz, no sé, no tengo el diagnóstico. Sin duda, tiene un enorme prestigio, es un político de raza y de primera, tiene mucha buena opinión. Y la prensa lo busca y él no esquiva. Y por lo tanto genera con sus opiniones, muchas veces hechos políticos, que a los demás nos cuesta porque la prensa no nos busca demasiado, ni nuestra opinión tiene el peso, la incidencia que obviamente tiene la del presidente, ¿no? Dentro de la coalición de gobierno hay sectores que plantean diferencias, plantean reclamos, ¿no? Cabildo abierto, claramente, marca su perfil, presentando propuestas propias, presentando, ¿cómo decirlo?, demandas. No defiende 100% al gobierno. El Partido Colorado en un nivel menor, pero está también en ese lugar, ¿no? ¿Cómo juegan estos actores? Es que es interesantísimo verlo para... Si hubiera un politólogo haciendo política, escribiría un libro, porque el manejo de la coalición es complejo. Somos cinco partidos políticos que competimos entre nosotros hasta octubre, que después, detrás de un programa de gobierno, nos articulamos para ganar y gobernar, pero todos sabemos que en la próxima elección volvemos a competir entre nosotros. En un cambio sustancial en la política uruguaya. Venimos históricamente de un bipartidismo muy consolidado que pasó por un tripartidismo y que hoy va hacia un bibloquismo, es decir, hacia dos bloques electorales. Dentro de esos bloques, de este lado, cada partido que lo integra parece un sublema más que un partido, porque ya sabemos que en la próxima tenemos primero una interna entre nosotros para ver quién va a ser el candidato nuestro. Pero sabemos que la verdadera interna es en octubre, porque va a haber balotas. Y en octubre sale el más votado de todos los partidos que se van a coaligar para enfrentar al del Frente Amplio. Por lo tanto, es natural y lógico que articulemos para gobernar y darle mayorías a los temas, pero también es natural y lógico que cada partido no quiera ser el furgón de cola del partido mayoritario de hoy y quiera tener su propia identidad. Y entonces, tienen que marcar. Bueno, pero eso entonces incide... Es natural. ...en cómo termina plantada la coalición oficialista frente a ese, entre comillas, embate de la oposición. Yo no sé si incide. Obviamente tenemos que acostumbrarnos... No todos los rectores que estamos mencionando están en la misma. No. No todos están férreamente colocados en defender al gobierno. No, pero cuando fuimos gobierno nosotros y cuando fue gobierno del Partido Colorado, los tuvimos esos temas adentro de los partidos. Ahora lo tenemos adentro de la coalición. En tanto, los temas centrales reciban las mayorías necesarias para ser respaldados. Los ministros tengan respaldo parlamentario, los grandes temas los tengan, la rendición de cuentas, tengan los votos como lo tuvo el presupuesto y otras leyes, o la LUC. Eso no complica. Hay que acostumbrarse a que cada sector va a querer decir yo no soy la copia de la mayoría actual, no le levanto la mano para todo, tengo una visión distinta, que además la tienen. Pero podemos articular las mayorías en aquellas cosas centrales e importantes. Con eso hay que convivir y hay que acostumbrarse. Es una coalición, es un acuerdo político, no es un lema. Pero entonces no es de extrañar que se den situaciones como esta, de que el oficialismo perdió el centro del ring o aparece a la defensiva frente a una oposición muy fuerte en el ataque. Hay como una debilidad. Yo creo que son cosas diferentes. Nosotros tenemos que ser capaces de poner sobre la mesa temas sobre los que nos contesten los demás. Ah, esa es otra historia. Bueno, por eso. Pero el centro del ring se recupera con la iniciativa, poniendo la agenda. No es necesariamente defendiendo lo que se hace. Hay que defender lo que hay que defender, pero también hay que ser capaces de poner temas sobre los que los demás tengan que opinar. Y eso está faltando. Y bueno, quizás un poco, quizás estamos en ese debate nosotros internamente para encontrar algunos temas y ponerle, levantar todas las velas y ponerle punta a eso. ¿A quién le está faltando eso? A la coalición. ¿A la coalición o al Partido Nacional en particular? Bueno, el Partido Nacional tiene más responsabilidades que los demás. Y no es que haga una crítica, es que cambió un poco el tono. Parece como muy pronto para entrar en campaña electoral. Y el Frente está en campaña. Está recorriendo todo el país, está hablando de programa de gobierno para la próxima, está articulando alianzas con el movimiento social, se pone detrás de algunas reivindicaciones que desde otra visión lógicamente el movimiento sindical pone como sus prioridades porque no es un partido político, defiende otros intereses, pero el Frente Amplio los hace propios y los coloca en la agenda político parlamentaria. Y nosotros tenemos que un poco entender cómo viene esto sin entrar tampoco en esa lógica de polarización que al final no nos deja hacer nada. Enseguida vamos a ir a eso, pero me quedó la pregunta de qué temas puede poner el oficialismo en la agenda, qué temas son los que puede largar para ser quien tiene la iniciativa en el debate. ¿En qué está pensando? Bueno, primero el oficialismo puso la reforma de la seguridad social, que es un tema que mira para adelante de varias generaciones y tiene que enfocarlo. Y va a generar un enorme debate. La rendición de cuentas tiene dos componentes. Rinde cuentas de lo pasado, pero proyecta un articulado de cambios que tienen que contener algunos cambios estructurales que todavía están en el debe, más allá de lo económico. Lo económico forma parte de la rendición de cuentas. Y creo que hay que distribuir un poco mejor. Y ahí tenemos un debate interno en la coalición sobre la recaudación, sobre la aplicación de esos recursos que pueden ser un poquito más holgados que en la vez pasada, y a dónde tienen que ir. Ahí hay debates internos antes de ponerlos sobre los demás. Pero tenemos también que poner algunas reestructuras importantes. No todas necesitan ley. Ese es el tema. ¿Reestructuras? A ver, reformas. La reforma a la educación es clave, pero no necesita más leyes. Necesita gestión, aplicación, manejo adecuado del poder, de los que toman decisiones y que tienen que llevarlas adelante. Y las resistencias del movimiento sindical, básicamente, en la educación, son imponentes. Ya le había pasado a Mujica, que dijo no poder con el movimiento sindical. Pero hay que hacer esa reforma. Y son más de gestión, y hay que darle entonces respaldo político a esa gestión para que pueda concretarse. Pero es un desafío importante. O sea, que usted decía que hace falta iniciativa, me quedé pensando. ¿No cree que el gobierno debería mostrar una agenda más ambiciosa de grandes reformas o de inversiones? El gobierno quedó muy atrapado en las urgencias. Bueno, a eso voy. A eso voy. Es que las urgencias ocupan mucha cabeza, muchísimas. Cuando usted mira qué discutimos nosotros y discutimos los precios, la relación. Exactamente. A eso iba, a eso iba, ¿no? Cuando uno sale aquí a la calle, la gente no le pide que reformen las relaciones, no sé, laborales. Le pide que no suba el combustible. Pero a ver, le menciono dos ejemplos. Dos ejemplos posibles, porque esto que estoy diciendo da para mucho, ¿no? Pero ¿a qué estoy apuntando? ¿No están faltando proyectos que enamoren, que ilusionen, que consisten quizás incluso mayores consensos que otros temas? A ver, pensando en el corto plazo, un ejemplo. Un gran plan nacional de infraestructura que provoque la creación de miles de puestos de trabajo, que al culminar las obras fortalezca al país en su competitividad. Una posibilidad. Si lo miramos por el lado corto plazo. Otra, más mediano a largo plazo. Un gran plan de inversión en ciencia, tecnología e innovación que permita potenciar lo que ya hemos logrado en software, por ejemplo, pero que además enfatice en otras industrias del conocimiento en las que hemos mostrado fortaleza, por ejemplo, las basadas en la ciencia de la vida. Y no estoy inventando nada. Son posibilidades que han estado marginalmente en la discusión, las han planteado desde la academia algunas veces, desde algunas gremiales. ¿No está faltando eso, levantar un poco más la mira? O plantearla con un poco más de algunas de esas cosas. Te puso dos ejemplos. En el primero, es una cuestión de presentación y marketing, ¿no? Porque, a ver, hoy la vivienda tiene un enorme desarrollo a partir de un cambio de regla de juego en la vivienda promovida. Y esto ha generado una mucho mayor inversión. Al mismo tiempo, este año, vamos a tener récord en materia de inversión pública había los 870 millones de dólares y uno ve la producción como de rutas y de vías como avanza. Y hay un desarrollo de infraestructura bien importante en Ciernes, pero no está presentado como tal. Está presentado como iniciativas aisladas. Quizás ahí está faltando la presentación de todo eso dentro de una sola acción grande de Estado y transformar eso en buque insignia. Yo creo que ahí hay un problema de presentación. Pero lo se está haciendo. En el segundo ejemplo, yo creo que ese es un desafío, sí, y no lo hemos hecho. Y este es uno de los temas que yo, ahora vamos a tener en estos días un arreglo con el equipo económico y yo creo que tenemos que poner énfasis en el tema de inversión en ciencia y tecnología en empezar en esta rendición de cuentas. Es un debe. Es un tema de... Son inversiones... Es un ejemplo nada más, pero mire que es una idea. Yo lo estoy tirando para provocar la discusión. Pero es uno de los que yo pensaba plantear ahora. No sé, rumbo país, ¿no? Es mirar bastante más que el año que viene o dentro de cinco años, ¿no? Son esas grandes políticas de Estado. Cuando el Uruguay hizo la reforma del puerto o cuando el Uruguay inició el camino de la forestación, pensó muy lejos y generó planes de financiamiento de esas políticas pensando muy lejos. O sea, de esto hablaba Wilson cuando era ministro de ganadería en el 66. Entonces, me parece que sobre ciencia y tecnología mirando el mundo cómo viene hay que pararse más adelante. El Uruguay tiene buena base, lo vimos ahora en la pandemia. Bueno, justamente, lo vimos en la pandemia y todo el sistema político reconoció la importancia que jugaron la ciencia y la tecnología para enfrentar esa crisis. Exportamos software. Parecía que después de eso iba a venir un impulso por ese lado, un reconocimiento y una mayor potenciación y no apareció. Falta plata, ¿no? Falta plata. Es un tema de dedicarle de en esa frazada corta dónde ponemos los recursos. Ahí hay que ponerle 400, 500 millones de dólares de presupuesto que es menos del 1% del producto bruto, pero son los mismos 400, 500 millones de dólares que nos reclama la educación, la policía, los maestros. Es decir, no nos está sobrando porque estamos recién saliendo de una situación muy compleja y además los reclamos son brutales. Pero hay mecanismos en los cuales se puede salir a buscar capital en el sector privado también, ¿no? Sí, para la inversión, para el gasto corriente, no. Nosotros tenemos que financiar los cargos de alta dedicación para poder motivar a los mejores a que se dediquen exclusivamente a la investigación en estos terrenos. y ahí hay que pagar bien. Y esos son gastos corrientes. Hay que dotar de mejores recursos a los institutos que tenemos, a la propia universidad para que lo haga. Lo que sí descubrimos es que tenemos un gran número de profesionales que pensaron en el país, que se sacaron la camiseta partidaria y que cuando tuvieron que pensar en el país y ser profesionales lo fueron. Aquel GACH nos dejó un camino bien abierto, ¿no? A veces cuesta encontrar un grupo humano que sea capaz de liderar un proceso. Y yo creo que el país lo tiene, lo tiene. Y por eso tenemos que hacer un esfuerzo de terminar este gobierno con un empuje y una orientación. Demora mucho tiempo en generar resultados, muchos años, hay que dedicarse a la formación y hay que enfrentar el desafío de que uno no prepare a la gente y después se nos vaya a atender a las grandes multinacionales que tienen sedes en otros lados con muchos mejores sueldos. Pero siempre nos va a quedar algo y ahí creo que el país tiene que tomar, así como tomamos medidas en algún momento y dijimos, bueno, vamos por la trazabilidad y eso nos dio en el sector de la carne un nivel de calidad que hoy lo estamos cosechando o así como el país en los gobiernos anteriores tomó el camino del plan Seibal y uno lo puede exhibir en el mundo hoy de un niño en la computadora y pandemia mediante fue un buen diferencial frente a otros países en ciencia y tecnología hay una inversión que sin duda nos va a dejar resultados y bueno, lo que pasa es que son políticas de Estado nos tienen que ayudar todos a decir, bueno, renunciemos a otras cosas y pongamos los recursos acá. Pero esa discusión está planteada dentro del gobierno. No, lo que pasa es que la ciencia y la tecnología no tiene sindicato no viene una manifestación a la puerta a golpear las cacerolas que no pida plata para los científicos la ciencia, la educación el futuro, la investigación no tiene voz y en la medida que no tiene voz los recursos finitos se los llevan los que golpean las cacerolas o hacen paro o generan una movilización ¿cuántos paros preventivos reclamando un pedazo de la torta chica ya estamos teniendo antes que el 30 de junio llegue la rendición de cuentas? Y bueno, eso quiera quiera sé que no tiene su consecuencia y tenemos gestores que nos están diciendo necesitamos recursos para hacer desde el medio ambiente o desde la ANEP nos están diciendo bueno, vamos por la reforma pero necesitamos recursos para hacer la reforma o desde la salud hay ámbitos de gestión urgentes con resultados inmediatos y con consecuencias inmediatas si no los hacemos negativas que nos están pidiendo esos recursos en cambio la ciencia y la tecnología es como lo de la seguridad social son cosas que todos sabemos que hay que hacer pero con resultados para adelante entonces la pateamos y que venga otro a hacerlas, ¿no? Ya seguimos en entrevista con el senador Jorge Gandini El gobierno de Luis Lacalle Pue está recibiendo cuestionamientos muy duros de la oposición cuando se acerca la mitad del mandato desde el Frente Amplio varios dirigentes señalan que esta administración fracasó en algunas áreas por ejemplo seguridad pública por ejemplo economía cómo se posiciona el oficialismo de eso estamos conversando con el senador Jorge Gandini por la patria partido nacional Volvamos senador Gandini a la coyuntura esta del debate tan frontal que ha quedado planteado desde la oposición en lo inmediato los grandes retos del gobierno son parece seguridad pública y economía y en las dos materias el frente está hablando de fracasos el lunes de la semana pasada hace siete días acá mismo el presidente del Frente Amplio Fernando Pereira señalaba que el poder ejecutivo demuestra falta de competencias para dirigir el destino del país hacia un lugar claro y seguro donde la gente viva mejor y agregaba la gente vive peor que en 2019 le propongo escuchar un fragmento desde nuestro punto de vista lo que fracasó no es el presidente no es un ministro son un conjunto de políticas que iban a transformar la sociedad para darnos nuestros mejores cinco años de nuestra vida yo quiero que recuerde esto y que en dos años y tantos meses ¿no? 44% del gobierno no han sido los años más felices de los uruguayos por el contrario han sido años duros para los uruguayos Estuvo la pandemia de por medio recuerdan insistentemente los dirigentes de los partidos de la coalición oficialista recuerdan los ministros recuerdan el presidente de la república ¿no? Como nosotros recordamos la crisis de Lehman Brothers 2008 ¿sabe lo que decía New York Times? que era la crisis más grave de 2929 a la actualidad y los principales diarios del mundo y de hecho lo fue y Uruguay la palió como hubo guerra en Irak como hubo suba del petróleo durante mucho tiempo y esas crisis son parte de las de un mundo que tiene mucha incertidumbre en los últimos 20 años cuando uno se presenta a ser candidato a la presidencia de la república sabe que va a vivir en un mundo que va a tener múltiples incertidumbres la pandemia probablemente no esperaba pero rápidamente se salió de ella con un crecimiento de 4,5% del producto ahora ese crecimiento del producto uno podría pensar que podría haber servido para apoyar a los salarios o las jubilaciones más bajas a los uruguayos en peores circunstancias económicas sin embargo se concentró en los sectores más ricos de la sociedad y esto es lo que a la gente le duele el país creció pero a la gente no le tocó nada de esa torta senador Gandini acá está uno de los nudos del cuestionamiento en países distintos ¿qué responde usted? bueno ahí está ¿no? es el evangelio del del desastre el discurso de Pereira es otro Pereira vamos a empezar por ahí yo lo conocía Fernando Pereira al frente del Pichén en otros tiempos era un tipo más razonable con más diálogo ¿no? hoy se ha transformado a un dirigente político que lo que trata de demostrar es que el gobierno es un desastre para volver al frente amplio y la verdad que hace afirmaciones que no son correctas nos entregaron un país los últimos 5 años de gobierno del frente amplio el estado tuvo un déficit fiscal de 11.000 millones de dólares nos entregó el país en estancamiento porque ya tenía dos trimestres de recesión con un 10,5% de desempleo más que el que tenemos hoy tenía planificado un 2,5% de déficit fiscal es decir al país le iban a faltar unos unos mil a ver unos 2.000 millones de dólares tuvo 5% de déficit fiscal le faltó el doble iba a haber crecimiento de 3% hubo estancamiento no creció nada nos entregaron el país súper complicado y 13 días después nos llegó la pandemia no es comparable a la crisis del 2008 la pandemia fue el congelamiento de la economía mundial absolutamente en todo el mundo durante largo tiempo no fue inocuo el resultado de la pandemia yo creo que fue enormemente exitosa la gestión de este gobierno en materia económica porque gestionó la crisis sanitaria y la crisis social sin apagar los motores de la economía yo tengo el video acá me da 3 minutos y se lo encuentro de Fernando Pereira convocando al caceroleo unos días después que empezó la pandemia convocó él al caceroleo querían la cuarentena total querían cerrar y parar la economía el modelo argentino miren como le fue a Argentina el presidente con enorme coraje tomó otro camino solito porque la verdad que no había mucho y mucho que lo bancáramos de la libertad responsable y al país le fue bien con eso en el frente sanitario no colapsó no hubo que elegir entre quien vivía y quien moría y la economía siguió funcionando ¿cómo va a decir que los resultados de la economía fueron para los más ricos? bueno ahí va con la segunda parte de la crítica ¿a qué pasa con la salida de la emergencia sanitaria? bueno primero ¿cómo se distribuye la recuperación económica que logró que hubiera? hubo una dedicación de recursos enormes a los más vulnerables enorme a los más vulnerables hubo también renunciamientos y madurez del movimiento sindical con los aumentos salariales del 2021 lo hizo el sector público lo hizo el sector privado todos optamos por privilegiar la generación de empleo antes que la recuperación salarial y nos comprometimos a ir recuperando y vamos lentamente recuperando lo cierto es cuando empezamos a levantar cabeza la guerra en Europa en el corazón de Europa 77 años después generó también consecuencias globales para nosotros y para todos yo hice ahora un viaje a Europa unos días estuve en Marruecos el mundo todavía no se puede mirar al espejo y entender cómo algunos países tienen la inflación que tienen cómo el valor de los alimentos en Europa tiene el nivel que tiene o pagan 2 euros el combustible o Estados Unidos tiene inflación del 9% como la uruguaya cuando nunca en la vida pasó del 2 este es un fenómeno mundial no puede el Pichelete creer que esto nos pasa solo a nosotros por mala administración tomamos realidades que no controlamos mucho menos con el tamaño de la economía de nuestro país tienen que ser un poquito más piadosos y honestos con el país y tienen que ponerse un poquito más del lado del país tienen que pensar en las próximas generaciones no en las próximas elecciones todo el tiempo porque la verdad es que estamos enfrentando una situación que por suerte no la tuvo que administrar Daniel Martínez lo voy a decir clarito por suerte porque porque no me puedo imaginar a este país con los problemas que tuvo administrado por Daniel Martínez y Graciela Visser no puedo no puedo no sé dónde estaría Fernando Pereira en ese momento creo que el país tuvo la suerte la bendición de que Luis Lacalle Pau fuera bastante más de lo que todos creíamos la verdad a todos nos superó en las expectativas que teníamos sobre su capacidad de liderazgo y de enfrentamiento de los grandes problemas por suerte elegimos a Luis Lacalle Pau de presidente las otras opciones frente a las dificultades no sé qué haría Pereira en el otro plano el de la seguridad ciudadana también la cosa está complicada y también está discutida tenemos esta ola que se ha producido de incremento en los homicidios y qué tipo de homicidios además homicidios con mucha crueldad y ahí el Frente Amplio también está denunciando un fracaso hace dos semanas en entrevista con TV Ciudad Gustavo Leal el sociólogo Gustavo Leal solicitó que el gobierno asuma el fracaso pida disculpas y deje de tener la soberbia de creer que la escalada de homicidios se soluciona con conferencias de prensa le pedía al gobierno que reconociera que el Frente Amplio tiene aportes para hacer y recordó por ejemplo que cuando él quiso aportar reuniéndose con el entonces jefe de policía de Montevideo Herodes Ruiz el entonces ministro del interior Jorge Larrañaga terminó echando a ese jerarca le dices este resumen cómo lo maneja cómo se planta el oficialismo en este Leal fue parte de un equipo que durante muchos años tuvo la responsabilidad de gestionar la seguridad pública y no sólo fracasó sino que es una de las responsabilidades más importantes del fracaso electoral del Frente Amplio yo creo que el Frente perdió la elección por su pésimo desempeño económico y por la inseguridad reinante durante muchos años y Leal que ahora nos da consejos fue parte central del mal manejo de la seguridad pública durante esos años miremos el problema que tenemos y discriminémoslo hay algún tipo de homicidios que han aumentado notoriamente en este último mes o dos meses que son de los que no nos gustan pero son de los tradicionales es la rapiña de anoche o de ayer en un comercio y donde termina un comerciante muerto pero después tenemos otros que se parecen más con menos ribetes televisivos o de película que el que hubo en aquella playa donde aparecieron con una moto de agua y mataron un juez colombiano o paraguayo un juez paraguayo que asesinaron en Colombia pero acá aparece una moto con dos se bajan y le pega un tiro en la cabeza a alguien que camina por la calle o sea sáquenle los ribetes televisivos y es lo mismo es sicarios que mandaron matar a alguien vinculado a todo el fenómeno del narcotráfico de un lado o del otro por suerte todavía fiscal y sus jueces no hay en el país aunque han recibido amenazas el combate al narcotráfico el cierre récord de bocas de pasta base más de dos mil la incautación de todo tipo de drogas no sólo las más este las menos dañinas como la marihuana sino otras y otras nuevas que van apareciendo en el mercado la incautación de armas vinculadas también al narcotráfico han generado una restricción en ese mercado y una lucha mucho más pesada y dura por el control de territorios porque se achicó el mercado esto puede decir que es una excusa bueno será una excusa pero si no entendemos la realidad no la vamos a poder combatir hoy tenemos una excusa yo iba a decir que es un proceso que lo estamos viendo desde hace años no es algo que apareció ahora la pregunta es cómo se preparó el gobierno para enfrentar ese frente que se sabía que estaba creciendo pero es el efecto colateral del éxito en el combate al narcotráfico y quizás no se habría mirado en toda su dimensión cuál podía ser la respuesta pero la respuesta es esa y hoy tenemos que prepararnos para eso hay un enfrentamiento con el mundo del narcotráfico que tiene muchísimas manifestaciones y no es el enfrentamiento del mundo del narcotráfico que tira droga en avionetas o sale por un contenedor no es el gran narcotráfico el enfrentamiento aquí es con el micro narcotráfico es con el narcotráfico de bocas y de venta al menudeo y del control territorial de bandas organizadas que tienen a sus líderes presos o tienen a sus líderes libres y que los sustituyen rápidamente que requiere un trabajo enorme de inteligencia para poder localizar el inicio o el centro del problema pero también la de todos los días y es muy difícil combatir eso de que cuando alguien llevó droga y no pagó el mensaje y la respuesta es un asesinato violento cruento truculento para que todos entiendan que no se firman contratos entre los traficantes el que lleva y no paga tiene ese resultado el que se mete a vender donde hay otros vendedores tiene ese resultado él o su familia o él adelante de su familia es terrible lo que está pasando es terrible pero no queda recluido en ese ambiente de él delito de no de los grupos mafiosos del narcotráfico microtráfico no queda recluido ahí el hecho del jueves pasado por ejemplo en una escuela es un buen ejemplo o sea un tiroteo entre probablemente algunos de estos delincuentes termina afectando y quizás hiriendo matando alumnos docentes de una escuela terrible entonces ese es un fenómeno que hay que controlar es terrible pero no pasó porque alguien fuera a rapinear un comercio pasó porque hay un enfrentamiento entre traficantes no, pero a donde voy es a que esos enfrentamientos le terminan pegando al resto de la sociedad no tenga dudas no tenga dudas pero además en la medida que el narcotráfico está presente está presente es decir el narcotráfico busca el narcotráfico busca vender a consumidores y cuando más consumidores mejor y los consumidores necesitan recursos para consumir y delinquen dentro del ámbito de los delitos comunes roban rapiñan qué sé yo para poder obtener recursos y rápidamente acceder a la droga particularmente a drogas como la parta base es que son de consumo compulsivo si no tiene para comprar marihuana se las va a arreglar igual no se muere por no consumir marihuana en cambio si está consumiendo pasta base y está en carrera necesita 30 dosis por día saldrá 30 pesos la dosis pero si no tiene 20 o 30 dosis por día necesita compulsivamente obtenerla si compulsivamente va y roba va a delinquen y roba igual si no tiene un arma con una canilla pero va a robar a alguien al que está en la parada al que está arriba del ovni o sea el que bajó o al comercio eso genera delito y obviamente es evidente que el enfrentamiento y la madre de todos los problemas lo tenemos con el narcotráfico y con el narcomenudeo y en la medida que se lo está enfrentando tenemos la respuesta y tenemos efectos colaterales bueno yo creo que el ministerio tiene que incentivar a su personal y modificar estrategias para enfrentar estas consecuencias pero también lo digo desde acá yo no estoy en esos zapatos ahora ¿por qué no puede haber en torno a este asunto un intercambio algún tipo de coordinación con quienes en el gobierno anterior estuvieron al frente de algunas de estas responsabilidades una lectura es Gustavo Leal estuvo integrando un equipo que fracasó en el manejo de la seguridad pública la otra es Gustavo Leal por mencionarlo a él integró un equipo que enfrentó este problema por ejemplo el del narcotráfico y que estaba siguiendo un proceso que no necesariamente iba a tener resultados inmediatos ¿por qué no aprovechar la experiencia el conocimiento de Leal y otra gente discutir ver posibilidades ¿por qué tiene que ir cada uno por su lado? Esa es una es un buen camino el próximo 7 de junio el Frente Amplio en el Senado eligió el camino de la Comisión General tiene votos para interpelar a Heber pero no lo va a interpelar va a ser una Comisión General la Comisión General tiene dos diferencias importantes con la interpelación no termina en una moción con consecuencias y en segundo lugar no tiene restricciones para los oradores si no tienen la interpelación aquí es abierto es una buena ocasión hay que ver cuál es con qué tono viene el Frente Amplio si viene con el tono de pasar facturas obviamente nos vamos a defender explicaremos todo lo que haya que explicar pero nos vamos a distanciar ahora si el tono es tenemos que encontrar una solución requerimos políticas de Estado para enfrentar este tema yo creo que Heber y el gobierno tienen que tomar el guante porque este es un problema que le afectó al gobierno pasado que nos está afectando gravemente a nosotros y que va a seguir no tiene solución uno mira a América Latina y cada vez nos parecemos más a los países que mirábamos de lejos y por arriba del hombro uno miraba a las pandillas en México en El Salvador o en esos países y pensaba que eso acá no iba a pasar nunca no estamos ahí todavía pero todo indica que podemos llegar a estar no hay jueces y fiscales asesinados en la calle pero nadie puede decir esto no nos va a pasar porque somos un mercado atractivo para vender y para pasar droga y en ese sentido también tenemos que cortar el ingreso de drogas al país tenemos que terminar una vez por todas con este proceso de los escáner porque esa droga que se vende al menudeo por algún lado entra a Uruguay no es productor de estas drogas puede haber en marihuana un ingreso ilegal y puede haber un mercado gris generado por excedentes del autocultivo en algún área pero eso no es el problema del narcotráfico el problema del narcotráfico son las drogas duras y pesadas esas entran al país por algún lado y tenemos las fronteras regaladas necesitamos tener los escáner en cada uno de los puntos de ingreso más allá de que las avionetas pueden entrar me parece que ahí hay mucho para trabajar y podemos ahí generar políticas de Estado todo es el tono y cuál es el fondo usted no descarta eso no descarta la posibilidad de que haya efectivamente coordinación intercambio sinergia con la oposición yo en lo personal creo que estoy acostumbrado a eso a conversar y a dialogar y a encontrarle la vuelta ahora ¿sabe por qué se lo pregunto? porque da da un poco de cómo decirlo de pereza o desánimo imaginarse el Uruguay de los próximos dos años simplemente con dos trenes que chocan de frente día sí día no que no haya punto de intersección que no haya punto de coincidencia posible nos venimos salvando de lo que le viene pasando a otros países bueno por eso ahí aparece el fantasma de la grieta y todo eso pero el enfrentamiento mira Colombia mira cualquier país es extremos llegan a las elecciones los extremos la extrema derecha la extrema izquierda y el medio que está integrado generalmente por partidos históricos desaparece y aparecen personajes que son salvadores de un lado o del otro y Uruguay parece ser una excepción a todo ese proceso porque tiene una democracia de partidos fuertes pero nada dura mil años y me parece que sí que hay que trabajar esos espacios de diálogo para todo como para el tango ¿no? se necesitan dos para dialogar hay que tener voluntad de dialogar hay que tener voluntad de encontrar soluciones mirando el país la seguridad pública y la seguridad social son dos temas que requieren voluntad de diálogo ¿no? porque el que quiera gobernar en la próxima seguro que se encuentra con ese problema seguro me gustaría justamente en el final dedicar algún minuto a la reforma de la seguridad social enseguida completamos la entrevista con el senador Jorge Gandini senador Gandini uno de los temas de agenda es la reforma de la seguridad social y en esa materia poco después del referéndum usted salió con los tapones en alto sugirió que la reforma podría no ser aprobada en este periodo si el gobierno fuera el único que asumiera los costos políticos dijo el sueño del PIB del Frente Amplio es que nosotros votemos una ley antipática y después disfrutarla ¿por qué pegó ese trancaso? por eso porque tres días después del referéndum ya los mismos que habían llevado adelante en la recolección de firmas renovaron el vale y anunciaron que comenzaba la lucha contra la reforma de la seguridad social y lo hacen en el contexto de votenla que les juntamos firmas y me parece que si una reforma de esta naturaleza que todos sabemos el país requiere necesita se hace pensando en las próximas elecciones no hay reforma hay que pensar en las próximas generaciones tenemos que poner el centro del debate en que la gente que hoy tiene 20, 30, 40 años dentro de 20, 30, 40 años se pueda jubilar y el sistema tiene algunos algunos riesgos muy importantes que reconocemos todos los partidos hay que poner sobre la mesa ese debate ahora si todavía no lo pusimos y ya nos dicen que hay que resistir la reforma ya sabemos de que se trata es ir contra el gobierno no contra la reforma hace menos tiempo el presidente de la calle POU declaró a la prensa no se trata de pagar costo político se trata de si asumiste un compromiso cumplirlo cada uno pareció colocarse en otra posición el presidente tiene que hacer eso le marcó la cancha a usted no se se diferenció usted dijo vamos a ir para adelante igual está bien creo que el presidente de la república asume ese compromiso y nosotros también yo estoy absolutamente comprometido con trabajar en una reforma pero quiero dejar claro que cualquier partido que quiera gobernar este país en el futuro tiene que enfrentar este tema y tiene que hacerse cargo de este tema y si no sale en este periodo el partido que gane la próxima elección sabe que va a contar con nosotros para reformar este tema pero nosotros queremos contar con todos para reformarlo si no están de acuerdo con lo que vamos a presentar que presenten otra cosa pero a ver pero a ver llama la atención que se habla el juez Duarte acaba de presentar los acabo de escuchar presentando su propuesta y parte de la base de derogar las AFAP entonces en esos términos no podemos discutir pero ese es el instituto Cuesta Duarte es el Pichanete llama la atención que se habla más de la actitud que va a adoptar el Frente Amplio que del proyecto y si no tenemos proyecto ¿por qué se habla del tema si no hay proyecto? ya están en contra la otra pregunta es ¿por qué demora tanto el Poder Ejecutivo en presentar su proyecto o anteproyecto? porque la voluntad política en un gobierno democrático se construye por etapas y entonces hay un componente técnico primero nos lo presentaron se hace la devolución y ahora vamos ¿pero cuándo terminó el trabajo de la Comisión Necesal de Expertos? ah, terminó hace un tiempo por eso terminó hace un tiempo pero hay que ver en el texto concreto cuánto respaldo esa reforma obtiene da la impresión de que va lento el Poder Ejecutivo en esta materia puede ser sí va lento porque el sistema político es lento en tomar decisiones Pereira Fernando Pereira dijo los dirigentes del gobierno dan excusas de por qué no presentan el proyecto y piden que el Frente Amplio opine sobre un proyecto que no tienen arriba de la mesa nosotros no pedimos que opinen pedimos que no opinen a ver tenemos que opinar sobre la necesidad estamos todos de acuerdo que el sistema va camino al colapso en algunos años estamos todos de acuerdo que no le puede pasar al sistema en su conjunto lo que le está pasando a la caja profesional que lo hizo lo que tenía que hacer desde el 2007 cuando se empezó a comer sus rentas y su patrimonio porque no le daba para pagar sus obligaciones cada mes tenemos que hacerlo bueno empecemos por ahí si estamos de acuerdo sobre eso todos estamos de acuerdo que algo hay que hacer y empezamos a discutir sobre qué hay que hacer arrancamos mal porque en el informe de la comisión de expertos que nace en la LUC que todos votamos una comisión de expertos integrada por gente de todos lados no hubo un resultado unánime hubo más de una visión bueno en todo caso ese es el diagnóstico y las recomendaciones ahora entramos los políticos a la cancha bien cuando tengamos un anteproyecto tenemos que empezar a conversar yo creo que lo que va a hacer el Poder Ejecutivo es primero conversar con nosotros los partidos de la coalición y luego tiene que conversar con el Frente Amplio eventualmente con alguna organización más antes de transformarlo en proyecto antes de mandarlo al Parlamento pero después que se termine de negociar dentro de la coalición de gobierno ¿habrá espacio para negociar con la oposición? yo creo que sí ese es uno de los temores que plantea Pereira que cuando nos llegue a nosotros un texto ya esté el proceso finalizando se haya demorado tanto que no haya matido pero Pereira sabe como nosotros que no le podemos mandar un texto si antes no estamos de acuerdo nosotros con él no puede el gobierno a ver si está de acuerdo con el Frente Amplio antes de saber si está de acuerdo con los cinco partidos que representa hay un proceso lo hicimos con la LUC lo conversamos entre nosotros lo acordamos y lo miramos y después el Poder Ejecutivo se sienta a hablar con la oposición a la que en teoría no la necesita si tiene sus votos pero la necesita el país porque son políticas de Estado que requerirían acuerdos más allá del partido que ocasionalmente gobierna para terminar senador desde que lugar habla usted usted recordemos pertenecía a Alianza Nacional se escindió formó por la patria una de las varias corrientes autodenominadas wilsonistas pero el wilsonismo a su vez estaba bastante disperso en el partido usted no integra todos el movimiento que se conformó en torno a quien hoy es presidente de la república Luis Lacalle Pou entonces por ejemplo en esta entrevista por ejemplo cuando se pronuncia por temas como los que hemos estado considerando cuando se pronuncia sobre seguridad social ¿desde qué lugar habla? desde por la patria pero también con la plena y absoluta conciencia que formo parte del gobierno de mi partido y con la claridad que aprendí a golpes de que para que nos vaya bien a cada uno de nosotros le tiene que ir bien al partido para que le vaya a ir al partido cuando está en el gobierno le tiene que ir bien a la gente si le va bien al gobierno es porque le va bien a la gente y ahí no va a ir bien a todos así que mi lugar es el de poner todas mis energías en que al gobierno le vaya bien para que le vaya bien a la gente y hacerlo desde el lugar en el que yo estoy soy un convencido siempre que el partido necesita recomponer sus dos corrientes históricas y hay una que está consolidada es mayoritaria tiene liderazgo va a tener que tener candidato y desdoblarse líder por un lado y candidato por el otro porque el líder seguirá siendo el presidente pero no podrá ser candidato y ahí hay una fuerza con una estructura muy importante con gente en todo el país en el territorio pero además con gente en el gobierno que le aporta mucho conocimiento mucha propuesta y demás es decir es el sector grande del partido pero va a necesitar otro sector para ganar el partido llamémoslo el wilsonismo el wilsonismo es el nombre que se le da al otro pese a que hay el wilsonismo también dentro de todos claro el wilsonismo ya está en todo el partido hay quienes somos de raíz wilsonista pero también creo que hay viejos herreristas que a ver wilson en el 71 forma por la patria cuando logra una alianza con los herreristas cuando trae a Santoro a Gutiérrez Ruiz y Ortiz tres herreristas de pura cepa los incorpora y ahí nace por la patria no es que wilson era blancos independientes solos o sea que el wilsonismo es un para entenderlo porque ahora todos son wilsonistas y no tienen mucha idea mucha gente de que es porque es el nombre que se le da al otro bueno yo creo que hay un espacio para lo otro en el partido y usted el otro tiene que tener ideas tiene que tener pensamiento tiene que tener capacidad de propuesta y tiene también un estilo propio ese sector tiene que recomponerse todavía está lejos alianza nacional por ejemplo está todavía digiriendo el gol paso del fallecimiento de Jorge Larrañaga entonces de ahí vienen esos compañeros también y de ahí viene Sergio Botana y algunos intendentes que están independientes si no hay un espacio y yo creo que hay mucha gente que está esperando que hagamos esto y usted está trabajando más duro para hacerlo ¿usted está trabajando para encabezar ese espacio? no yo estoy trabajando para que se haga ese espacio ni siquiera aspiro a que por la patria llegue al nombre que eso lleve aspiro a que por la patria lo integre aspiro a que seamos capaces de reagrupar al gulsonismo que ya no estuvo agrupado en la elección pasada es decir estaba un sector grande que era todos y después había tres candidatos que disputaron ese otro espacio y no fue muy mal hay que me parece ayudar al partido recomponiendo esa otra ala partidaria y haciéndole lugar a mucha gente que está suelta y a muchos que todavía no están que están esperando que eso exista para motivarse tenemos una responsabilidad importante ahí no sé si es para ganar la interna pero sí para que el partido vuelva a ganar Senador Jorge Gandini gracias por acompañarnos esta mañana volvemos a conversar en cualquier momento ha sido un gusto pasar por acá gracias a ustedes verás no 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 no